No nos moveremos del plantón hasta que se entregue una solución de fondo. Estas fueron las palabras del secretario general Martín Esparza Flores durante la presentación de la planilla 11 de octubre en la división Lechería. Además, dijo a sus compañeros que es importante empezar a pensar en el futuro. ¿Cómo nos queremos ver en el 2018? Tenemos que involucrarnos todos si no nos van a querer imponer sus reformas. A nombre de la planilla 11 de octubre, que es la resistencia electricista, del Comité Central y de las comisiones autónomas que estamos aquí presentes, queremos agradecerles al subcomité de la división de Lechería, aquí está nuestro compañero Pepe Luz, subsecretario general, a todos su comité de la división de Lechería, a los representantes de jubilados de la división de Lechería, esta importante convocatoria que se ha hecho para que podamos llevar a cabo este evento político, de mandar un mensaje muy claro al gobierno, que este sindicato está más vivo que nunca, camaradas. que aquí está la resistencia digna y heroica de una organización sindical que vamos a cumplir 99 años el próximo 14 de diciembre. Quiero resaltar la labor que se está haciendo en divisiones, hasta el día de ayer tenemos el dato, que se han registrado 3.941 votos en las hermanas divisiones, que sumado con los 3.400 votos de la división del Distrito Federal, hasta el día de ayer ya llevamos 7.341 votos de la resistencia electricista, camaradas. Nos quedan 7 días de votación y entonces tenemos que hacer una gran labor con los jubilados, con los trabajadores en la resistencia para mandar un mensaje muy claro al gobierno que este sindicato va a continuar en la lucha hasta alcanzar la victoria. No vamos a levantar al plantón de Bucareli hasta que entreguen las propuestas claras de avance a la solución definitiva del conflicto del sindicato mexicano de electricistas, camaradas. Y nos debe de quedar muy claro a todos que esta resistencia digna y heroica en el terreno jurídico estrictamente le ganamos al gobierno. Bueno, la sentencia del 13 de septiembre del año pasado donde un tribunal colegiado de circuito en materia laboral los tres magistrados votaron en favor del sindicato mexicano de electricistas es una muestra clara de la lucha resistencia del ESME. Demostramos que Calderón violó la constitución violó nuestros derechos elementales establecidos en las propias leyes. Tuvieron que sacrificar a la Suprema Corte para poder revocar ese amparo donde dejamos muy claro no hay antecedentes en el país ni en el mundo que la Suprema Corte o el órgano de jurisdicción judicial más alto de un país tenga que pronunciarse en tres ocasiones sobre del mismo tema y la última vez lo hace para revocarnos el amparo. Eso es iberosímil que no podemos aceptar. Por eso, el 24 de mayo de este año, por acuerdo de la Asamblea del Sindicato hemos demandado a Felipe Calderón a Javier Lozano Georgina Kessel a Fernando Gómez Món y a los 11 ministros de la Corte ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Calderón nos rompió nuestro proyecto de vida, camaradas. Calderón hizo que muchas familias se desintegraran hizo que compañeros se quitaran la vida Calderón Calderón es el responsable por eso cada día que tengamos de vida no podemos dejar de pensar de cómo hacer de que Felipe Calderón tenga que venir a rendir cuentas en nuestro país. Felipe Calderón no debe de estar gozando de una jubilación pagada por el Estado y resguardado por el Estado Mayor Presidencial cuando ha ocasionado un sinnúmero de arbitrariedades en contra de la población. Por eso la lucha del ESME es una lucha que no termina con el regreso al trabajo, camaradas. Es una lucha que tenemos que continuar con muchas organizaciones para poder avanzar en cambiar las condiciones de vida y de trabajo en México. queremos señalar que la negociación en gobernación continúa en las pláticas. En esta semana mañana se tendrá que destrabar ya para iniciar el procedimiento administrativo de todos aquellos compañeros que ya entregaron sus documentos para alcanzar la jubilación en términos del contrato colectivo de trabajo. es una realidad de aquellos compañeros que tienen 23 años para arriba alcanzar su jubilación que por derecho les corresponde. Y lo decimos así porque entregamos la información a cada uno de los representantes y lo hicimos para poder verificar el tiempo de servicios para poder verificar su salario sus condiciones hay compañeros que tienen incapacidades de trabajo o riesgos de trabajo enfermedades generales más de 60 años de edad hay compañeros que ya nos aceptaron también de aquellos que fueron trabajadores del ESME socios comisionados que con la antigüedad en luz y fuerza alcanzan de 23 años para arriba también se puedan jubilar y eso es gracias a la lucha de resistencia del sindicato mexicano de electricistas camaradas vamos a tener que revisar con el gobierno cada uno de los expedientes para que podamos en términos del contrato aplicar a la jubilación y lo decimos categóricamente si es un derecho adquirido en términos del contrato lo aceptamos o lo rechazamos pues tenemos que aceptar un derecho adquirido que es la jubilación camaradas me da mucha satisfacción que hace un rato pasamos con los compañeros jubilados que practican el frontenis y están ahí y están luchando y son jubilados y están aportando para que se mantengan las instalaciones pues este es el patrimonio del sindicato y mientras estemos aquí luchando este sindicato va a preservar sus instalaciones y va a preservar su estatus jurídico para que todos podamos hacer lucha dentro del sindicato mexicano de electricistas por eso me da mucho gusto que estén aquí luchando con nosotros los jubilados porque quieren acabar con la cláusula 64 pero si los jubilados están respaldando a los 16.500 99 trabajadores en reciprocidad los trabajadores en activo vamos a luchar porque le sigan pagando a nuestros jubilados hasta el último día de su existencia camaradas y eso es la lucha del sindicato mexicano de electricista una vez que concluya el proceso la votación cada una de las divisiones que vaya terminando su proceso en la división pedirles que reforcemos el plantón en Bucareli de ahí nos vamos a levantar solamente con la definición muy clara de las jubilaciones con la propuesta muy clara del regreso al trabajo nos vamos a levantar con la libertad del compañero Jorge Ulises Uribe Gaona y nos vamos a levantar con la certidumbre de la inversión en la clínica 26 para que se abra el hospital con todas las especialidades para los trabajadores para los jubilados y para nuestras familias camaradas esa es la demanda del sindicato mexicano de electricistas mientras nosotros continuemos defendiendo al sindicato mexicano de electricistas participemos en las convocatorias podamos cerrar filas en este proceso electoral y en los días que vienen de la negociación estoy seguro que va a triunfar el sindicato mexicano de electricistas camarada por la mañana hicimos en una rueda de prensa de manera muy solidaria un pronunciamiento por la libertad del profesor Alberto Patistán un profesor de Chiapas que hoy cumple 13 años en la cárcel lo acusó un presidente municipal de allá el poder judicial resolvió con una sentencia a 60 años de cárcel acusado de que él y otro profesor hicieron una emboscada para que 7 policías perdieran la vida cuando no es cierto estuvimos con su hijo que él tenía tres años cuando su padre fue encarcelado fue al sindicato nos pidió apoyo y ahí estuvo por la mañana apoyando en ese comité por la libertad del profesor Alberto Patistán estuvo don Pablo González Casanova algunas otras personalidades del mundo artístico académico intelectual y todos reconocen la labor solidaria del sindicato mexicano de electricistas hay dos proyectos que estamos impulsando y esperamos nos ayuden la organización política del pueblo y los trabajadores es una forma de cómo educarnos políticamente de cómo organizarnos en nuestras colonias y será un proceso a corto mediano y largo plazo donde todos hagamos política en este país y en este sindicato de tener una estructura en todo el territorio nacional que permita observar las elecciones intermedias y el 2018 como nos queremos ver en el 2018 compañeros que nos impongan a un candidato neoliberal o cambiar las condiciones de este país tenemos todo para salir adelante como nación lo único que nos falta es un presidente nacionalista que respete la constitución y respete los derechos de las personas y ese es el objetivo de nosotros si no lo hacemos ¿saben qué va a pasar con las futuras generaciones? negarles a las futuras generaciones una vida digna y un empleo digno otro tema importante es la construcción de la central independiente de trabajadores una central que aglutine a todos los referentes de trabajadores del campo y la ciudad y queremos darles buenas noticias porque la coordinadora nacional de trabajadores de la educación ha resuelto en todos sus estados ir junto con el sindicato mexicano de electricistas a la construcción de esta nueva central de trabajadores que defienda los derechos de los trabajadores en todo el país camaradas y es un buen avance y por otro lado en los días próximos presentaremos una iniciativa de ley que permite elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad que la electricidad no sea una mercancía sea un derecho social y humano de todos los mexicanos como parte del desarrollo económico y social de este país que haya una tarifa social justa y todos los que le deben un peso a la CFE que sea borrón y cuenta nueva y la vamos a acompañar de millones de firmas en todo el territorio nacional se lo llevaremos a los diputados y a los senadores y haremos valer nuestra lucha en las calles camaradas eso va a confrontar la reforma que quieren los neoliberales y esas tareas tenemos que involucrarnos todos si no lo hacemos nos van a querer imponer sus reformas que están promoviendo fuera de nuestro país en beneficio de las multinacionales despojar a los mexicanos del petróleo de la electricidad es subjetivo de las multinacionales con la complicidad de diputados senadores que son gente del propio sistema dejamos que se pase comaradas tenemos un proyecto muy claro por tanto nosotros queremos decirles a nombre de la planilla 11 de octubre la planilla de la resistencia de la resistencia electricista que hay una renovación importante hay compañeros que pasan a ocupar otra posición dentro del sindicato que no se van que no hay ningún problema dentro de esta corriente al contrario algunos se irán a la OPT algunos se irán a organizar la central obrera en todo el país y algunos nos quedaremos a resolver de fondo el conflicto del sindicato mexicano de electricistas en este proyecto vamos todos para mis compañeros que están presentes que dejan la planilla que dejan la dirección nuestro reconocimiento por toda la lucha por todo el esfuerzo por todo el trabajo que han venido desarrollando en beneficio del sindicato mexicano de electricistas no me resta más que agradecerles a todos los que ya fueron a votar a los que no han votado hay que hacer la labor hay que ir a visitarlos a sus casas porque el gobierno también observa la reacción del sindicato si queremos resolver pronto el conflicto deberá ser una votación muy copiosa donde los 16.599 trabajadores depositen su voto de por lo menos los 10.000 jubilados que hacen labor activa en las divisiones y en los grupos políticos acudan a depositar su voto y con ese mensaje claro al gobierno este sindicato saldrá adelante porque vamos a ganar el conflicto generado por el gobierno de Felipe Calderón fraternalmente por el derecho y la justicia del trabajador el conflicto general generally el conflicto general el conflicto general pero